Tú sabes mi vida que murió todo, no más lo quieres decir Me lo estás negando, pareces que disfrutas verme sufrir Yo te amaré de todos modos, no tengo que admitir Sigo pensando que sin ti no puedo vivir Me murió todo y estás dispuesta a correr tu camino Me siento vacío, mucho ha sufrido, si no estás mi corazón siente frío Yo te lo pido, pero por supuesto que yo estoy dispuesto a abrirme de mi corazón Y te lo digo, que si me perdonas no va a haber otra ocasión que cometa un error Yo soy capaz de perdonar la traición, que ahora me abandolas por un simple error Yo sé que hay en tu corazón, con esa menina que le llamas amor Te deja que llevar, tú sabes que hay personas que no te llamó el mal Pero no hay más nada que hablar, si quieres el libro te voy a dejar volar Tú sabes muy bien que murió todo, no más lo quieres decir Me lo estás negando, pareces que disfrutas verme sufrir Yo te amaré de todos modos, no tengo que admitir Sigo pensando que sin ti no puedo vivir Sigo pensando que sin ti no puedo vivir Tu sabes muy bien que murió todo, no me lo quieres decir Me lo estás negando, pareces que disfrutas verme sufrir Yo te amaré de todos modos, no tengo que admitir Sigo pensando, que sin ti no puedo Tu abandonaste, lo que te mi corazón Y al sol de hoy todavía yo no soy ni la razón Comprendo mejor temarle en alguna ocasión Pero todavía tengo fe en nuestra relación Todas las veces al oído me decías que me amabas Cuando me decías que quiero y esperaba mi llamada Todas las veces que nos desvelábamos en la madrugada Con los cariños que notábamos en la mañana Y no lo voy a negar, ahora me siento como un niño Que estoy destrozado y en verdad me hace falta el cariño Mi vida ya no es la misma, si a mi lado no está Hay que saber perderla, hay que saber perdonar Por eso sentado, solo estoy esperando que vuelva mi corazón Quieres pa' mi corazón, quieres de agua No importa la guerra que en la calle yo pueda tener Lo que existe seguro es que a ti no te quiero perder Tú sabes muy bien que murió todo No me lo quieres decir Me lo estás negando Pareces que disfrutas verme sufrir Yo te amaré de todos modos Y no tengo que admitir Sigo pensando Que sin ti no puedo vivir Ya murió todo y estás dispuesta A comer tu camino y yo el mío Un tiempo vacío Mucho ha sufrido Si no estás mi corazón siente frío Yo te lo pido Pero por supuesto que yo estoy dispuesto A brindarte mi corazón Y te lo digo Que si me perdonas no va a haber otra ocasión En que cometa un error Yo soy capaz de perdonar la traición Pero me abandonas por un simple error Yo sé que hay en tu corazón Pero esa menina que le llamas amor Te dejaste llevar Tú sabes que hay personas que no te llaman mal Pero no hay más nada que hablar Si quieres ser libre te voy a dejar volar Tú sabes muy bien que murió todo No me lo quieres decir Me lo estás negando Pareces que disfrutas verme sufrir Yo te amaré de todos modos Lo tengo que admitir Sigo pensando Que sin ti no puedo vivir Yo te amaré de todos modos Salligto Yo te amaré de todos modos Yo teGLOS Yo te amaré de todos bordel